¡Viene Corillo! Juego, fuego, shushi Llama a los bomberos Que esto se prendió Y dice tra, 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 tra Muévelo, 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 muévelo Tra, 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 tra Y tra, 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 tra Tra, 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 tra Muévelo, 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 muévelo Mucha pinche, viejita Vamos a ver si es cierto Vámonos riendo y aplaudiendo, mami Todos con sus miche nacas Siempre listos pa' perear Pa´ perrear, pa´ perear, pa´ perear, pa´ perear, pe´rear Pa´ perear, pa´ perear, pa´ perear, pa´ perear, pa´ perear Pa´ perear, pa´ perear, pa´ perear, pa´ perear Todos con sus miche nacas Siempre listos pa´ perear Es el irreade, producción roads ladera Es el profeta Yao Yao Smart, Smart, Smartcoin Smiley Que nos falte la alegría al cumbiatoní Azulitos Cumbiatoní Azulitos Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Como en los viejos tiempos Hasta Pafo Dímelo, dímelo, dímelo Consproducer Consproducer Haciendo buena música Fashion Crew Love Santunga